repartidos juntos con la agenda para la presente sesión. Si alguno de los señores congresistas requiera copia de alguno de los documentos consignados, puede solicitar a Secretaría Técnica. Se da cuenta del oficio 324-2021-2022-KPF-CR, recibido el 10 de febrero del 2022, mediante el cual la congresista Caro Paredes Fonseca solicita que en el momento de la sustentación del proyecto de ley 0882-21-R de su autoría, se le dé el uso de la palabra a dos representantes de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, Tarapoto, en calidad de impulsores de esta iniciativa legal. Asimismo, se da cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la comisión, cuyos cuadros han sido repartidos juntos con la agenda para la presente sesión. Pasamos a sección informes. Si alguno de los señores congresistas tuviera algún informe que sustentar, puede solicitar el uso de la palabra en este momento. No habiendo informes, pasamos a sección pedidos. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que quieran formular algún pedido. Pueden solicitar la palabra en este momento. No habiendo pedidos, pasamos a orden del día. Como primer punto, tenemos la sustentación del proyecto de ley 151-2021, que propone la ley que modifica el artículo 2 de la ley 28451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea-Pocán. Se encuentra en esta sala el congresista Elvis Vergara Mendoza, autor de la presente proyecto, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, congresista. Puede dar inicio a su sustentación. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos los miembros de la comisión y demás invitados. Bueno, efectivamente, lo que nos toca ahora es exponer el proyecto de ley 151-2021, el mismo que modifica el artículo 2 de la ley 28451, la ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea-Pocán. El mismo, vamos primero para ilustrarnos un poco, el proyecto Camisea corresponde a la explotación precisamente de cuatro lotes gasíferos que se encuentran en la jurisdicción de Camisea. Lotes que son el lote 88, el lote 56, el lote 57 y el lote 58. Ahora, sabemos nosotros que los lotes de explotación petrolera, las empresas encargadas de la explotación de estos recursos, tanto petrolera como también otro tipo de recursos minerales, pagan pues al Estado regalías como derecho de explotación. Estas regalías realmente van al gobierno central. Hasta la nación de la ley 28451, todas las regalías en general, si me permite, presidenta, retíreme la mascarilla. Todo el monto del 100% de las regalías iba al gobierno central y este lo redistribuía. Sin embargo, esta redistribución se hacía de manera inequitativa por cuanto las jurisdicciones, las provincias, los distritos de donde se extrae precisamente los recursos no recibía casi nada de apoyo, entonces no tenían ningún tipo de beneficio estas poblaciones. Es ahí donde nace el fondo de compensación, que significa que el 25% de estas regalías que el Estado recauda precisamente por los derechos de explotación, en este caso de explotación gasífera, el 25% regresa, o debería regresar en todo caso, a las jurisdicciones de donde es explotado, no solamente a la jurisdicción donde se encuentra el recurso, sino a la zona de influencia. ¿Qué quiere decir la zona de influencia? La zona de influencia quiere decir las zonas por donde tiene, en todo caso, por ejemplo, en el caso de Ucayali, el río Ucayali, por donde se traslada todas las maquinarias, los equipos, el personal, y también incluso los recursos que se extraen, se trasladan también por la jurisdicción de Ucayali. Esto hace que la zona de influencia se vea ciertamente afectada, porque obviamente por ahí sabemos que en caso de la selva, en particular la selva Ucayalina, es una zona que ciertamente se ve afectada con el tránsito permanente de esas embarcaciones de gran calaje que trasladan los materiales que usan en el proyecto camisea, en la explotación de los lotes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? La ley 28.451 permite que el 25% de las regalías regresen a las zonas de influencia y a la zona de explotación, que abarca básicamente tres regiones, la región Cusco, la región Junín y la región Ucayali. Siendo la más beneficiaria obviamente la región Cusco, porque es donde se encuentra precisamente Camisea, la región Junín y la región Ucayali, básicamente porque tienen provincias o distritos que son zonas de influencia. Pero cuando se dio esta ley, señora Presidenta, solamente estaba en explotación el lote 88 y el lote 56. Aún no se estaba explotando ni el lote 57 ni el lote 58. Entonces, obviamente, solamente comprende las regalías de estos dos lotes que estaban en explotación. Pero ya desde hace más de un año se viene explotando el lote 57. Pero como no está comprendida en el artículo 12 de la ley, entonces no se está cumpliendo hasta el momento con que se traslade a través del fondo de compensación este 25% de regalías. Es más, en el mes de marzo se tiene proyectado, de este año, o sea, el próximo mes, se tiene proyectado el inicio de la explotación del lote 58. Y tampoco, pues, si no se modifica esta ley, si no se modifica este artículo, tampoco vamos a poder nosotros, los ucayalinos, ni los cusqueños, ni los de Junín, nuestros hermanos, sobre todo, que viven en las zonas de influencia como las zonas de explotación, no van a poder contar con este beneficio que en realidad sirve de muchísimo para el desarrollo de estas zonas, especialmente comunidades nativas y zonas rurales. Lo que pretende, en buena cuenta, este proyecto de ley es que se incluya, a través de la modificatoria, en el artículo 2 de la ley 28.451, también a los lotes 57 y 58. El 57, que como insisto, ya viene siendo explotado ya hace un tiempo atrás, y el 58 que está entrando a explotación en los próximos días, prácticamente, ¿no? Eso es, en buena cuenta, y en resumen, señora presidenta, de lo que trataría este proyecto de ley que esperamos contar con el respaldo y el apoyo de todos los miembros de esta magna comisión, por cuanto se le van a agradecer muchísimo nuestros hermanos, sobre todo de las zonas rurales, especialmente en las comunidades nativas de la provincia de Atalaya, en el caso de la región Ucayali, ¿no? Muchas gracias, presidente. Estoy aquí a predisposición para las preguntas y demás observaciones del caso. Gracias, congresista Elvis Vergara. Si alguno de los señores congresistas quiera solicitar el uso de la palabra para hacer alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Bueno, no habiendo ninguna consulta por parte de los señores congresistas, agradecemos la participación del congresista Elvis Vergara y le pedimos que cuando crea conveniente puede abandonar la sala. Como segundo punto, tenemos la sustentación del proyecto de ley 258-2021-CR, que propone ley de reforma constitucional que modifica el artículo 77 de la Constitución Política del Perú con el fin de incorporar el canon turístico en el presupuesto del sector público. Se encuentra en la sala el congresista Luis Ángel Aragón Carreño, autor de la propuesta a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Congresista Luis Ángel Aragón, muy buenos días. Tiene usted el uso de la palabra. Teo Montes, señor presidente, presente. Gracias. Congresista Aragón puede iniciar su sustentación del proyecto de ley 258-2021-CR. Gracias. 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 Aló. Aló. El congresista Aragón. Aló. puede dar inicio a la sustentación de su proyecto. estamos a la espera. No se escucha. Aló. El congresista Aragón. Sí la escuchamos. señora presidenta me gustaría por favor que se consigne mi asistencia que he tenido problemas para conectarme consignada esta asistencia gracias bueno me parece que el congresista Aragón ha tenido presidenta buenos días buenos días presidenta sí buenos días presidenta primero quiero expresar las disculpas por los minutos quizás que me ha trazado y en segundo lugar quiero agradecer primeramente a los miembros de la comisión por darme la oportunidad de la comisión de economía a su presidente, a los integrantes darme la oportunidad de exponer este de iniciativa legislativa que modifica el artículo 77 de la constitución política del estado con el fin de incorporar el canon turístico en el presupuesto del sector público agradecido con la comisión de economía sus asesores y todos los colegas y especialmente con la presidenta cuando hablamos del canon turístico quisiera que por favor las diapositivas puedan ser proyectadas también para para nuestros colegas gracias cuando hablamos del del canon turístico primero tenemos que ver qué nos dice la constitución política del estado sobre el artículo en función al artículo 77 que nos habla sobre el presupuesto del sector público entonces en función a eso la constitución del estado es clara y nos dice la administración económica y financiera del estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el congreso la estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones este gobierno central en instancias descentralizadas bueno en realidad este el segundo párrafo el segundo párrafo del artículo 77 nos dice que el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización corresponden a las respectivas circunscripciones conforme a ley recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidas por el estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon bueno el concepto de canon está en función a que la esencia del canon está recogida en nuestra constitución política y está enfocado en la distribución directa de los ingresos de carácter relevante en las regiones con el fin de generar una riqueza inmediata en regiones postergadas en su desarrollo lo que nosotros buscamos es que este concepto de canon sea pues aplicado también en materia del turismo contamos con un canon minero contamos con un canon gasífero contamos con un canon aduanero pero por qué no pensar en hablar y en pensar en tener un canon turístico porque en realidad el concepto de canon implica una compensación económica aquellas circunscripciones territoriales donde se haya o se encuentra la explotación de recursos naturales no renovables entonces es una compensación económica por eso hablamos del canon gasífero a aquellas regiones o provincias que tienen gas el canon minero a aquellas provincias o regiones que tienen minería y este canon turístico también podríamos hablar en función al uso al uso de los parques arqueológicos los parques arqueológicos son recursos naturales no renovables porque se deterioran con el transcurso del tiempo y eso está comprobado ¿no es cierto? también entra el concepto de parques arqueológicos recursos culturales históricos con el concepto de canon se deterioran con el transcurso del tiempo por las visitas del turista nacional del turista extranjero etcétera entonces es así en base a ello este tenemos una en la siguiente diapositiva una contribución directa del sector turismo al PBI mundial tenemos ahí unos cuadros que nos hablan desde el año 2013 hasta el año 2019 ya entonces la evolución de la aportación directa del sector turismo al empleo en el mundo es una realidad ahí los años 2014 15 16 17 18 19 etcétera bueno está además decir que el flujo del turismo internacional digamos en el caso del Perú también es importante fuente de ingreso de divisas está en la siguiente diapositiva por receptos ahí tenemos una data que está en función a los últimos años bueno ¿cuáles serían las consecuencias de la reforma constitucional que nosotros estamos planteando estamos planteando este incorporar en primer lugar a este artículo 77 que tiene la constitución política del estado en el último párrafo el último párrafo incorporar lo siguiente que eso lo señalé al momento de exponer la primera diapositiva corresponde a las circunscripciones conforme a la ley recibir una participación adecuada del total de ingresos y rentas obtenidas por el estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad y en cambio entonces tenemos que incorporar yo creo modificar el artículo 77 que nos habla sobre el impuesto del sector público ¿no cierto? y este hablar si bien el objetivo es hablar del este del canon turístico antes de dar la ley de canon turístico modificar el último párrafo reitero del artículo 77 entonces la diapositiva que nos dice consecuencias de esta reforma o pretendida reforma constitucional implica pues la modificación de la ley del canon actual es la ley 27 506 a efecto de incorporar ¿no cierto? el canon turístico es decir tenemos que modificar la ley del canon si pretendemos crear que exista un canon turístico incorporar ese título décimo sobre el canon turístico artículo 15 artículo 13 artículo 15 sobre el canon turístico entonces se ha optado por esta vía digamos una vía importante al incorporar el último párrafo artículo 77 pretender incorporar que sea a través de la reforma constitucional el canon turístico lo quiere explicar de esta manera por lo menos con esto concluyo la experiencia del Cusco que también la región Cusco se aplica a otras regiones del país claro en estos últimos años hemos estado en momentos de pandemia el turismo ha bajado bastante sensiblemente pero eso pues tenemos que recuperarnos estamos en un proceso de recuperación la reactivación del turismo es muy importante pero no se va no mucha gente dice ¿de qué manera me beneficia el turismo? directamente indirectamente sí hay digamos hay mucha gente que se beneficia pero hay mucha otra gente que no siente los beneficios del turismo entonces cuando hablamos del canon turístico pretendemos impulsar primero esta reforma y en segundo lugar modificar el canon en función a un modelo de distribución de los ingresos del sector turístico y esto en función al pago de impuesto a la renta de los operadores las agencias de viajes los hoteles hostales restaurantes turísticos empresas ferroviarias pagan por el concepto de impuesto a la renta ¿por qué no pensar y decir que el 50% del pago del impuesto a la renta que pagan se quede en las regiones se quede en las regiones para la realización de infraestructura la ejecución de obra pública infraestructura o proyectos en materia de turismo esto a cargo del gobernador regional o de los alcaldes provinciales entonces el canon en función a solo el 50% del pago del impuesto a la renta que quede en las regiones digamos para proyectos de inversión en materia de turismo o la ejecución de obra pública esto estaría en función a un nuevo modelo de distribución de la estructura la ley del canon incorporando el canon turístico para tales efectos pero no pero todo eso va a empezar primero con la reforma del artículo 77 reitero en su último párrafo cuando se dice lo cierto que las rentas obtenidas por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona corresponda en fin muchas gracias señora presidenta por el tiempo a los colegas de la Comisión de Economía también y este bueno los tres posiciones bueno finalizada la sustentación si alguno de los señores congresistas quiere hacer el uso de la palabra lo puede solicitar en este momento presidenta buen día congresista barbarán disculpe no quería interrumpir para que puedan anotar mi asistencia muy bien congresista consignadas asistencia igualmente igual que la compañera Rosángela consignar mi asistencia va a ser una represente por favor muy bien congresista bueno no habiendo ninguna intervención por parte de los señores congresistas se agradece la presentación del señor congresista Luis Ángel Aragón Carreño pidiéndole que en el momento que crea conveniente puede dejar en la plataforma virtual como tercer punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 882 slash 2021 y 11R que propone la ley que modifica a la ley 27037 ley de promoción de la inversión en la Amazonía para la reactivación productiva con una verdadera equidad de beneficios se encuentra en la sala la congresista Carol Paredes Fonseca autora de la propuesta a quien le damos la bienvenida y dejamos el uso de la palabra buenos días congresista puede iniciar su sustentación muchísimas gracias señora presidenta de la comisión también a los miembros de la comisión no sé si me da permiso señora este congresista presidenta para dar pase a la exposición de la parte técnica que están acompañando justamente representantes de la cámara de comercio de la región San Martín si me podría dar pase para luego yo poder hacer mi intervención final no hay ningún problema entonces vamos a dejar en el uso la palabra muchísimas gracias señor Rafael Alejandro del Castillo Vega bienvenido y puede hacer uso de la palabra muchas gracias señora presidenta de todos muy buenos días a toda la comisión a todos los congresistas presentes en este momento tengo no solo de parte de la cámara de comercio de San Martín sino también como un ciudadano o un peruano y una persona amazónica que piensa y que quiere mucho a su amazonía peruana si podíamos pasar la diapositiva por favor en este momento hay un pequeño a todos los presidentes si podrían ver el mapa que se está proyectando decimos que la amazonía peruana a veces decimos que la amazonía peruana comprende una cuantas regiones que están en nuestro imaginario pero sin embargo no la amazonía corresponde al 66.6% de todo el territorio nacional tenemos por favor si al anterior antes de pasar al mapa que me sería volver al mapa regiones inclusive como Junín tenemos en Amazonas Huánuco todas esas regiones tienen amazonía y son parte de la ley 27037 que protege y promueve la inversión desde el año 98 siguiente diapositiva por favor con respecto a la ley 27037 señores congresistas señora presidenta déjenme decirle que tiene 23 años fue creada en 1998 en diciembre del 98 se entra en vigencia y crea un marco normativo con lo cual podemos decir que esa ley tiene unos cuantos años ya que tiene que ser trabajada con respecto a la interpretación de la norma en la parte tributaria que fue uno de los principales aspectos a tratar tenemos que la SUNAT y realizaba interpretaciones de la ley y estas interpretaciones que podemos ponerlo entre comillas realmente han frenado las inversiones porque déjenme contarle un caso puntual recién con el informe de SUNAT 123 del 2018 es decir 20 años después la SUNAT llega a normar que el cacao secado por el propio productor por el propio campesino es un producto que puede estar incluido en las exoneraciones 20 años después señora presidenta lo que nos quedó y nos dice que en esos 20 años la inversión de poder vender un cacao medianamente transformado solo secado no se pudo dar porque ya caían sanciones o ya caían salían de la norma nuevo producto en 23 años la ciencia ha avanzado y este avance en la ciencia ha permitido que se descubran nuevos usos nuevos productos nuevos beneficios cosméticos nuevos beneficios también medicinales pero ¿cómo aprovecharlos si nuestra ley no ha sido tiene 23 años estamos trabajando con la imaginario anterior? en este momento definitivamente con algunos parches que tuvo la norma que tuvo la norma está dividido ya en zonas que tienen beneficio zonas que no tienen beneficio o zonas que tienen mediano beneficio con lo cual se han quedado hablemos pequeñas islas dentro de la Amazonía donde unos sí y otros no donde la promoción e inversión en la Amazonía ya no está siendo promovida y bueno en este caso de la autosuficiencia el proyecto de ley que como está ahora la investigación no es autosuficiente para investigar en la Amazonía tenemos que pedir siempre al papá central que diga dónde vamos a invertir o dónde vamos a hacer investigación en este caso si el proyecto de ley busca promover la investigación y la inversión en la Amazonía mediante fondos producidos por nosotros mismos que ya lo estamos haciendo pero que nos den capacidad para poder investigar en lo que realmente le interesa y le importa a todo el conglomerado amazónico aquí hay unos cuantos comparativos con respecto a la ley 27.037 y el proyecto de ley 882.2021 presentada por la congresista Carol Paredes a la cual agradecemos la promoción y el trabajo por la Amazonía se está buscando en el proyecto de ley crear un comité ejecutivo de promoción de la inversión pública y privada para la investigación científica desarrollo tecnológico y la innovación también se buscan los programas de investigación científica desarrollo tecnológico e innovación donde vamos a reemplazar ya decir desde Lima o los planes dispersos de inversión o de investigación esos planes tan dispersos que estaban puedan venir y estar bajo un solo ente que va a determinar en donde investigar siguiente por favor dentro de este mismo de este mismo artículo están buscando se habla de la autonomía para el desarrollo de los programas como le dije hace un momento para el fin se está buscando crear un comité donde todos los órganos que están que de interés puedan participar y determinar siguiente por favor bajo este mismo momento en el apoyo y financiamiento no estamos este el proyecto de ley que se ha visto no está pidiendo en ningún momento más dinero al estado sino que de esos fondos de fideicomiso que están manejando ahora que de ahí mismo podamos determinar que ese dinero salga para investigación se están ahí se están realizando inversiones en centros de investigación pero luego hay un gran problema quién va a financiar las investigaciones y en este caso el proyecto de ley lo que plantea es que el dinero salga de nosotros mismos no pedir un solo más en el presupuesto nacional siguiente por favor acá es lo que le decía hace un momento señora presidenta la ley que tiene hace veintiocho años veintitrés años perdón está a la izquierda esa pequeña lista y lo que estamos buscando ahora que los productos que están en la lista de derecha puedan tener ese beneficio le hago una por ejemplo un ejemplo que se vivió dentro de la de la amazonía donde un cultivo por ejemplo que estaba extonerado era el palmito es el palmito sin embargo el palmito para todo lo que nos gusta acá no es un fruto es el corazón de una planta pero así como está determinado en este momento la norma yo no podría aprovechar los frutos de la palmera porque simplemente por una interpretación de los docentes rectores dijeron que los frutos no están en la ley por lo tanto no están exonerados así que prefería votarlos son condiciones como esa la que puede nosotros estamos poniendo ya especies actuales se habla de limón taití pero bueno se habla de la naranja se habla de la mandarina se habla de todos los productos pero como voy a promover una inversión en una zona de difícil acceso como la amazonía si es que no tengo un marco que me ayude a promoverlo esto déjenme decirle solo adelantándome un poquito a mis conclusiones la amazonía es una zona netamente agraria netamente agraria donde lamentablemente el 99% de la población en el agro es informal los únicos formales son los que están desarrollando cierto tipo de industria eso está generando si bien es cierto acá nos hablan de un producto exonerado no está generando empleo formal empleo de personas que pueden hacer la línea de crédito empleo de personas que van a poder ya tener inclusive acceso a créditos de hipotecario de vivienda y todo lo concerniente que lleva consigo el tener un empleo formal el siguiente por favor y otro tema que si acá estamos pidiendo es la verdadera equidad en la amazonía les hablé al principio que las diferentes normas de crédito que salieron crearon que zonas tengan que algunas zonas tengan beneficios y otras simplemente no tengan ninguno acá hay dos empresas representativas en este caso de la región San Martín que son Olpesa e Indupalsa son dos ustedes sabrán que la selva peruana ha sido una cuna del narcotráfico donde el cultivo de la hoja de coca era el día a día y estas empresas estas empresas estas asociaciones de productores se convirtieron en empresas no perdieron la esencia del cooperativismo no perdieron la esencia de ser de ser ciudadanos que manejan su propio campo pero estas estas dos Olpesa e Indulpesa migraron los cultivos de hoja de coca de hoja de palma están generando empleados formales con esta modificación de la ley estas asociaciones definitivamente van a incrementar sus beneficios y van a incrementar el nivel de vida de uno no va a incrementar el nivel de vida de todos los que forman en el siguiente cuadro les voy a mostrar dos cuadros solo con un ejemplo que tenemos por ejemplo en el caso de Indupalsa en este momento ellos han tenido un promedio de 7 millones 875 mil soles de utilidad en el año 2021 ¿cómo se está dividido esas utilidades? la asociación de productores de palma jardín de palma tiene 74% y 415 productores individuales manejan el 26% si yo dividía 7 millones pero le agrego el beneficio del crédito fiscal especial que estamos esperando que se retorne porque eso estaba en la ley original pero por azar es para promover la inversión pública más no la privada se ha llegado a perder ese beneficio en algunas zonas estos productores podrían recibir hasta 3 millones 890 mil de utilidades que se van a repartir entre 415 productores puede parecer bastante dinero en millones pero si lo dividen entre 415 productores definitivamente es un monto que puede mejorar la vida en el siguiente caso que es Olpesa Olpesa tiene un caso inclusive particular están generando energía a través de la biomasa y están vendiendo energía al sistema interconectado están creando mucho mucho capital mucho beneficio para la amazonía si tenemos solo sin la utilidad sin el crédito fiscal ellos han recibido 12 millones 232 mil soles pero si volvemos a como estaba originalmente la ley de poder tener beneficios equitativos en toda la zona ellos podrían recibir hasta 23 millones y como se divide eso la cooperativa agraria tiene 54% 620 productores de palma el 20% de ese siguiente y 148 pequeños productores que tienen unos espacitos cada uno unos hectáreas cada uno se dividen con el 25.56% imagínense esto trasladado a un beneficio real porque eso se vaya al bolsillo y va a generar empleo formal siguiente por favor como conclusiones quisiera decir que la ley de la amazonía la ley actual tiene 28 años de vigencia sin que tenga actualizaciones los avances respecto a los nuevos usos medicinales estéticos y nutritivos de los productos producidos en la amazonía requiere un marco normativo que incentive su inversión la promoción de la investigación científica incrementará las posibilidades de inversión por los nuevos estudios que esto va a generar equiparar el beneficio del crédito fiscal especial incentivará de manera directa en la economía local el proyecto de ley 882-2021 actualiza esta ley promoverá la inversión y eliminará las diferencias dentro de la zona amazónica señora presidenta para nosotros que representamos al 90% del microempresario de la región san martín le solicitamos así decimos que esta ley es muy importante es momento de que el congreso haga historia 23 años después que una ley que no ha tocado que se ha olvidado de la amazonía es necesario que en este momento se tome acciones para beneficiar no a personas sino a todo una zona amazónica 66.6% de nuestro país muchas gracias señora presidenta agradecemos la sustentación del señor Rafael Alejandro del Castillo Vega si me permite señora presidenta sí señora presidenta sí efectivamente es una sustentación del proyecto de ley 800 0882 y solamente para decir algunas o puntualizar algunas cosas esta propuesta de ley ha sido justamente coordinada y trabajada por diferentes colegios profesionales y también por organizaciones sociales en este caso los productores y nosotros consideramos en la región san martín que el tema de la agricultura y el tema de turismo son dos economías sostenibles y justamente cuando hablamos de esta propuesta de ley tiene que ver justamente en el tema como nosotros decimos es valorar lo que nosotros tenemos como parte de los productos amazónicos y no estamos hablando solamente de la región san martín estamos hablando de todas las regiones que pertenecen a nuestra amazonía es una forma de visibilizar a nuestra amazonía de todos los productos que nosotros tenemos y que no están siendo tomando que no están siendo tomados en cuenta es más cuando nosotros hablamos de esta propuesta de ley estamos hablando también cómo beneficiaría en términos económicos sociales y culturales que tienen justamente estas regiones amazónicas y además es una forma también de reivindicar a la amazonía frente a todos los productos y toda la riqueza que tiene nuestra amazonía y principalmente en la parte agrícola y lo que buscamos acá también es y no le estamos pidiendo recursos económicos al gobierno lo que aquí lo que nosotros estamos haciendo es que a través de las inversiones que son nuestros pequeños y medianos empresarios que son nuestros agricultores es generarle las condiciones para que justamente ellos puedan despegar lo que necesitamos señora presidenta a través de esta propuesta de leyes que nuestros agricultores pequeños y medianos empresarios que son empiecen a despegar y cómo van a empezar a despegar es justamente generándoles este tipo de propuestas de ley y ahí yo quiero invocarles a cada uno de los miembros de esta comisión que es el momento también cómo y de qué manera podemos ir buscando esa autonomía buscando ese mejor desarrollo por ejemplo en la investigación en la tecnología en la innovación de nuestros productos y además también lo que se busca es esa coordinación directa con todas las instituciones y organizaciones públicas y privadas para qué para fomentar la formalización de nuestros pequeños y medianos empresarios porque también ahí es una forma también de ir generando economía de nuestra gente y después lo que nosotros buscamos en esta propuesta de ley y me gustaría que de verdad esto hemos esperado 23 años para hacer esta modificación siempre han habido algunas situaciones que se han presentado pero ahora nosotros consideramos que nuestra Amazonía es el momento de empezar a desarrollarse a progresar pero justamente teniendo en cuenta lo que nosotros producimos y como decía en una parte de mi intervención una forma de hacer que nuestra gente se empodere es justamente dándole las herramientas culturales generándole las condiciones económicas y además para mantener nuestra identidad amazónica es también valorando lo que nosotros somos acá lo que les pedimos y con esto ya termino es que vamos a tener impactos económicos bastante importantes en nuestra gente y cuando hablamos de esos impactos económicos por ejemplo el sector agrícola es donde usted estuviera percibiendo mayores ingresos por la venta de sus cosechas las cooperativas en su gran mayoría son agricultores tenemos cooperativas de café cooperativas de cacao de palma y otros productos y una de las cosas que habría que mencionar justamente en este impacto económico y ahora se necesita más que nunca nosotros somos una zona donde el narcotráfico y el terrorismo tiene una fuerte presencia que se ha hecho hace muchos años atrás y por eso es que venimos con esta propuesta de ley se ha tenido que reemplazar el producto ilícito que es la coca por productos alternativos y no podemos dejar de lado a nuestros agricultores que se han sacado la mugre han tenido que esperar dos, tres años para que puedan cosechar su cacao para que puedan cosechar su café y así sucesivamente entonces creo que es el momento también de posesionar esos productos que han sido parte del sacrificio de cada uno de los agricultores de nuestra región San Martín y principalmente en esta zona más afectadas por el narcotráfico y terrorismo entonces aquí colegas congresistas y presidenta ese impacto social que se va a generar justamente en nuestra gente va a ser ese cambio de vida de bienestar que nosotros y todos y todas buscamos y además hay un tema bastante importante que tiene que ver con ese impacto tributario justamente que tiene que ver cómo y de qué manera empezamos en el tema de la formalización y cómo y de qué manera también nuestra población se estuviera beneficiando que no pase de frente sino que se quede en la región como corresponde muchísimas gracias señora presidenta y colegas que son parte de esta comisión bueno agradecemos la participación de la congresista Caro Paredes dejamos el uso de la palabra los congresistas que quieran realizar alguna consulta lo pueden hacer en este momento bueno bueno si no hubiera ninguna consulta se le agradece la presentación de la congresista Carol Paredes Fonseca de los señores Rafael Alejandro del Castillo Vega y Gino Hersey Pozwoli agradecemos su presentación y su exposición y pueden abandonar la sala cuando lo crean conveniente muchas gracias muchas gracias señora presidenta muchas gracias a todos y todas como cuarto punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 895 2021-CR que propone la ley que crea el registro nacional de las micro y pequeñas empresas las MIPES acreedoras del estado se encuentra en la plataforma el congresista Juan Carlos Lizarzaburo Lizarzaburo autor de la propuesta a quien le damos la bienvenida y le dejamos en el uso de la palabra congresista Juan Carlos Lizarzaburo puede usted iniciar sustentación muchas gracias señora presidenta estimados colegas voy a hablarles de el proyecto del ley que estoy proponiendo el 895 para crear el registro de empresas acreedoras acreedoras del estado nos encontramos ante la problemática de que en la actualidad estimados colegas no existe información pública consolidada que permita identificar las acreencias generadas por las MIPES y por lo tanto dichas acreencias no se encuentran registradas ante el ente encargado del manejo de los fondos del ministerio de economía y finanzas entonces este hecho genera que existan empresas acreedoras cuyas deudas provienen de su participación como proveedoras del estado recién puedan ser identificadas como tales ante el ministerio de economía y finanzas al momento de la comunicación jurisdiccional o arbitral que requiere el pago de dicha creencia lo que ocasiona que estas no sean pagadas oportunamente o que su pago sea diferido con el perjuicio de que ese incumplimiento representa para los acreedores por la tardanza de pago como para el estado por las penalidades que se generan entonces tenemos un montón de MIPES que están que no se les paga y es la verdad una tristeza con la situación en la que nos encontramos incluso se ha observado que en muchos casos las deudas de las empresas acreedoras del estado las cuales han excedido el plazo para su pago no se pueden pagar incluso al encontrarse ya legitimadas por una entidad arbitral o judicial puesto que el MEP no tiene conocimiento alguno de dicha deuda por pagar hasta que la resolución judicial o arbitral es notificada eso genera que dichas deudas no hayan sido previstas en el presupuesto general de la república y por lo tanto no son o no son canceladas aún existiendo orden judicial o resolución arbitral o solo se pueden pagar con saldos deudores anuales del presupuesto general de la república lo que lleva a que se paguen muchos años después y en casos no se paguen entonces en tal sentido estimados colegas esta ley tiene por objeto crear el registro nacional de las micro y pequeñas empresas acreedoras del estado con la finalidad de tener una información actualizada y pública de las deudas vigentes y contingentes que mantienen las entidades del estado con las MIPES los alcances de la presente ley serán aplicables a las MIPES personas naturales o personas jurídicas perceptoras de actividad empresarial cuyas ventas anuales cumplan con los límites máximos establecidos por el ministerio de la producción produce la creación mantenimiento y actualización de este registro nacional recaerá en el ministerio de economía y finanzas el mismo que debería de contener como mínimo la siguiente información nombre o razón social el número de RUC el domicilio fiscal nombres completos y del del o los gerentes involucrados monto y resumen del origen de la deuda observación hecha por la entidad y la situación en la que se encuentra ya sea en sede administrativa arbitral y o judicial esto serían la mínima información con la con la finalidad estimados colegas de cumplir con la obligatoriedad de la actualización del registro nacional las entidades del gobierno nacional los gobiernos regionales y gobiernos locales coordinarán y brindarán información mensual al ministerio de economía y finanzas bajo responsabilidad sobre los acreedores MIPES de dichas instituciones públicas la información registrada y actualizada mensualmente será de carácter público y su difusión estará a cargo del ministerio de economía entidad que la incorporará a su página web institucional y cuyo acceso será gratuito es importante mencionar que esta ley no generará gasto adicional pues se financiará con recursos propios del ministerio de economía y finanzas asimismo para su implementación el ministerio de economía y finanzas ya cuenta con los datos del CIAF sistema integrado de administración financiera es todo lo que tengo para contarles respecto a este proyecto muchas gracias señora presidenta gracias congresista si alguno de los señores congresistas quisiera hacer el uso de la palabra lo puede solicitar en este momento presidente bueno si congresista se puede identificar congresista congresista Tudela no se le escucha no se le escucha no se le escucha pero solicitar se registra mi asistencia presidenta escucha a ver congresista no se le escuchó congresista Tudela puede repetir que no se le ha escuchado buenos días presidenta solo quería solicitar que se registre mi asistencia por favor gracias muy bien congresista consignada su asistencia bueno no habiendo la participación de ningún congresista se le agradece por su presentación al señor congresista Juan Carlos Luis Arzaburo Luis Arzaburo como quinto punto tenemos la sustentación del proyecto ley 1079 2021 y 11R que propone la ley que declara de necesidad pública interés nacional otorgar un capital inicial capital semilla para una pensión de jubilación universal y capitalizable se encuentra en la sala la congresista Rocío Torres Salinas autora de la propuesta a quien le damos la bienvenida y la dejamos en el uso de la palabra congresista buenos días buenas tardes disculpe puede iniciar su sustentación gracias presidenta no sin antes pedirle presidenta de que bueno solicitemos por insistencia que se apruebe la ley Fonavi observada por el ejecutivo presidenta dos millones de fonavistas nos esperan bueno el siguiente proyecto de ley que se denomina capital semilla que propone otorgar una pensión de jubilación universal y capitalizable el objetivo de la ley es otorgar un capital inicial a nombre de cada peruano nacido vivo para ser depositado a una cuenta individual capitalizable y administrado por el estado de manera que al llegar a la edad de jubilación de 65 años e independientemente de la condición laboral el ciudadano en edad de jubilación esté garantizado a tener una pensión básica nos vamos nos vamos a la diapositiva número 8 reto la creación del pilar solidario del capital semilla la presente iniciativa presidenta de todos mis colegas tiene por objeto otorgar un capital inicial a nombre de cada peruano nacido vivo depositado en una cuenta individual capitalizable y administrada por el estado de manera que al llegar a la edad de jubilación e independientemente de la condición laboral el ciudadano en edad de jubilación pueda tener derecho a una pensión básica este pilar solidario sería administrado por entidades administradoras designadas por el estado y tendría el objetivo de asegurar una pensión básica y universal que proteja contra la pobreza en la ancianidad respecto respecto al derecho a la seguridad social y la pensión la declaración universal de derechos humanos que en su artículo 22 menciona toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad respecto a los beneficios que otorgará el pilar solidario capital semilla el pilar solidario se sustenta bajo la figura de una protección anticipada de la pobreza y la vejez la presente la presente propuesta busca integrar el pilar solidario que es el capital semilla con pensión 65 para que luego en el largo plazo este termine desplazando la necesidad de contar con este programa la propuesta consiste en otorgar un capital inicial semilla cuyo monto será administrado mediante decreto supremo refrendado por el ministerio de economía y finanzas a todos los recién nacidos vivos y depositar una cuenta individual capitalizable a nombre de cada nacido vivo asimismo el estado determinará la forma de administrar dichos fondos de manera que al llegar a la edad de jubilación a los 65 años de cumplir con las condiciones tenga una pensión básica y universal en la forma de una renta vitalicia individual en qué condiciones sería el proyecto de ley tendrán acceso a una pensión a través del fondo capitalizado del pilar solidario capital semilla aquellos que cumplan con las siguientes condiciones a la edad legal de jubilación ser residente en el país por lo menos 10 años antes de la fecha de trámite de su pensión y continuar residiendo en el país durante la entrega del beneficio tener derecho a un fondo acumulado en cualquier régimen pensionario que no le permita lograr una pensión básica en cuyo caso se trasladará el capital necesario para complementar ese monto de pensión el quien está de pensión que no le Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, presidente. Como sexto punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 11.17.2021-CR que propone la ley que modifica el artículo 40 del texto único ordenado de la ley del sistema privado de pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el 50% de los fondos de AFP. Se encuentra en la plataforma el congresista José Luis Elías Ábalos, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Congresista, muy buenas tardes. Puede iniciar su sustentación. Gracias. 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 Bueno, nos encuentra en la plataforma el congresista José Luis Elías Ábalos. Vamos a pasar al séptimo punto. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 1178-2021-CR que propone la ley que establece el régimen de reprogramación de pagos de aportes provisionales a los fondos de pensiones del sistema privado de pensiones adeudados por entidades del sector privado. La repro AFP privado. Se encuentra en la sala el congresista Juan Burgos Oliveros, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y lo dejamos en el uso de la palabra. Buenas tardes, congresista. Puede iniciar su sustentación. Señora presidenta de la Comisión de Economía, de Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Por su intermedio, un saludo a todos los colegas congresistas, miembros de esta gran comisión que tiene que ver con todo lo referente a las cuentas del Estado peruano. En primer lugar, agradecerle por la oportunidad que se me brinda para poder exponer el proyecto que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes provisionales a los fondos de pensiones del sistema privado de pensiones adeudados por entidades del sector privado, Repro AFP privado. Bueno, estaba anotando en el chat hace un instante la cantidad de correos, de mensajes que se dirigían hacia la comisión para aprobar las cuatro UITs. Pero, ¿cómo podemos devolver esas cuatro UITs? ¿Cómo se les puede brindar a los aportantes del AFP si hay muchas empresas privadas que no han dado, que no han presentado, no han cumplido con, 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 ante la SBS y ante, ante las entidades de las AFP en abonar lo que ellos le, eh, reti, le recortaron al, al aportante? Por lo tanto, considero, considero que esta, que, que este, este proyecto tiene por objeto establecer un régimen de reprogramación de pago de aportantes, de aportes previsionales al fondo de pensiones, del sistema privado de pensiones en adelante, de vengados hasta el 31 de diciembre del 2021, que no fueron pagados oportunamente por las entidades del sector privado. ¿Continúe la diapositiva? ¿Al secretario técnico que... ¿Al secretario técnico que continúe la diapositiva? ¿La presente ley tiene como finalidad brindar facilidades de pago? ¿Pueden retroceder, por favor? ¿Pueden retroceder, por favor, secretario técnico? ¿Al secretario técnico? ¿Al secretario técnico que continúe la diapositiva? La presente ley tiene como finalidad brindar facilidades de pago a las entidades del sector privado para que cumplan con los aportes previsionales adeudados a los fondos de pensiones a cargo de las AFPs, materializando así la protección a los derechos de los trabajadores a fin que puedan acceder a los derechos previsionales que les corresponden. ¿La presente ley es de aplicación para las empresas del sector privado regulados por la ley 26887, ley general de sociedades? ¿Puede continuar? ¿Continúe, por favor? Continúe, por favor. Continúe, por favor. Continúe, por favor. Las entidades del sector privado podrán solicitar la reprogramación de su deuda presentando su solicitud de acogimiento ante las AFP hasta el 31 de diciembre del año 2022. La deuda en materia de reprogramación se reactualizará aplicando la rentabilidad nominal obtenida en el sistema privado de pensiones que determine la superintendencia de banca y seguros y AFP en reemplazo de las multas e interés desaplicado regularmente. Continúe, por favor. Por favor, secretario técnico, continúe la exposición. Las diapositivas. Las entidades acogidas al repro de AFP privado que incumplen con el pago total y oportuno de tres juntas consecutivas perderán los beneficios obtenidos. De existir un procedimiento de cobranza judicial vigente, este se suspenderá por el total de la deuda acogida en cuanto el deudor acredite el acogimiento al repro AFP privado. Y como punto 7.2, la suspensión de la cobranza judicial quedará sin efecto en caso la entidad acogida al repro AFP privado incumpla con lo dispuesto en el artículo 6 del presente proyecto. Continúe, por favor. La deuda debidamente actualizada en materia de acogimiento puede ser fraccionada por un plástico máximo de cinco años. Las entidades pueden adelantar las cuotas del fraccionamiento de la deuda acogida, lo que generará la reducción de los intereses correspondientes. Los representantes legales de las entidades del sector privado que se hayan acogido al repro son responsables civil y penalmente según reglamento por el cumplimiento del pago conforme a lo establecido por la presente ley. Dentro de las disposiciones complementarias finales establecemos que la superintendencia de bancos y seguros establecerá las disposiciones para la implementación y funcionamiento del repro AFP privado en el plazo de 45 días calendarios a partir de la publicación de la presente ley. El reglamento dispone de los procedimientos que resulten necesarios para efectos de la implementación de la presente ley. Y la superintendencia nacional de fiscalización laboral, SUNAFIL, supervisará y fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley conforme a sus competencias. A fin de obtener la deuda real de las entidades del sector privado, procede el cruce de información al sistema privado de pensiones con el PDT Plame de la Grupo de Presidencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT. Queridos congresistas, queridos compañeros, se actualmente se debe más de 13 mil millones de soles por parte mayormente casi con el 90 por ciento entre la mediana y grande empresa. La pequeña y la microempresa es la que nos debe. Es por ello que aprobar un proyecto para retirar las cuatro índices es de acuerdo a lo que se va a discutir en esta comisión. Probablemente se apruebe, pero muchos de los aportantes verán que no se les ha podido, no se podrá cumplir, porque muchas empresas grandes han dejado de pagar a las instituciones, a las AFPs, lo que le había retenido a los aportantes, a los trabajadores. Es decir, hay muchos empresarios que han retenido y no han dado el dinero que retuvieron a los empleados, a sus empleados, y no han cumplido con las AFPs. Por lo tanto, considero que nosotros podemos ayudar a solucionar ese gran problema, sobre todo, sobre todo, queridos compañeros congresistas, que vamos a ayudar en parte al empresariado y en parte también a los contribuyentes. En este caso, los empleados, los trabajadores, a los cuales se les ha hecho la retención y no se ha cumplido con ellos. Hay muchos aportantes que exigirán, pues, las cuatro ITs, pero cuando vayan a reclamar, les dirán, pues, sencillamente su empleador no aportó a la AFP. Y son, es más de un millón de personas las que están, pues, en este problema. Por lo tanto, les pido a toda esta comisión que evalúe esta propuesta, este proyecto, para poder ayudar no solamente a nuestros hermanos trabajadores aportantes de las AFPs, sino también a los empresarios para que se pongan en orden. Muchas gracias. Gracias, congresista. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer el uso de la palabra, lo puede solicitar en este momento. Señora presidenta, buenas tardes. Soy José Luis Elías. Cuando usted disponga para sustentar mi proyecto, por favor. Muchas gracias. Está bien, congresista. Bueno, si no hubiera ninguna consulta por parte de los señores congresistas, se le agradece la presentación del señor congresista Juan Burgos Olivero. Muchas gracias. Estimada colega. Gracias. Gracias a usted. Bueno, como sexto punto, teníamos la sustentación del proyecto de ley 11-17-2021-CR, que propone ley que modifique el artículo 40 del texto único ordenado de la ley del sistema privado de pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el 50% de los fondos de la AFP. Ya se encuentra en la plataforma el congresista José Luis Elías Ábalos, autor de la propuesta, a quien le damos la bienvenida y le dejamos en el uso de la palabra para la sustentación. Señora presidenta, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Voy a sustentar el proyecto de ley 11-17-2021-CR, proyecto de ley que modifique el artículo 40 o pretende modificar el artículo 40 del texto único ordenado de la ley del sistema privado de pensiones, autorizando la disponibilidad de hasta el 50% de los fondos de AFP. La Constitución Política del Perú, en su artículo décimo, hace la siguiente precisión. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Este artículo se encuentra ligado con el principio de universalidad en tanto que no hace distinción y por el contrario dirige este derecho a toda persona con el objeto de coadyuvar ante los riesgos sociales y con ello satisfacer necesidades. La propia Constitución del Perú, en su artículo 12, hace la siguiente precisión. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma bajo la responsabilidad que señale la ley que es lo que pretendemos mejorar. El sistema privado de administración de fondos de pensiones busca contribuir con el desarrollo y fortalecimiento del sistema de previsión social en el área de pensiones y se encuentra conformada por las administradoras privadas de fondos de pensiones AFP, las cuales tienen como principal directriz administrar los fondos de pensiones bajo cuentas individuales de capitalización atribuible por aportes obligatorios y voluntarios y así otorgar las prestaciones de jubilación y validez sobrevivencia gastos de peli. Estos créditos hipotecarios señalan una recuperación desde mediados del 2020 con una mejora en el primer trimestre y casi todo el año 2021. En el segundo semestre del 2020 la morosidad provino primariamente del crédito de tarjeta de crédito. Sin embargo, es importante resaltar que ello ha sido decreciendo al 2021 y estamos ahora en el 2022 a razón de mayor liquidez de las familias peruanas por el pago de sus beneficios retiros de CTS y AFP, lo cual incrementó considerablemente la capacidad de pago incidiendo en una reducción en la tasa de morosidad. El sector construcción creció en el año 2021 aproximadamente un 35%, lo cual es significativo para el desarrollo de las familias en cuanto a su vivienda. El crecimiento de las ganancias de las AFP deben impactar también en beneficios directos para los aportantes y fomentar el empleo. Hay un sintético de información contable acá. ¿Qué busca la propuesta legislativa? Autorizar a todo afiliado al sistema privado de administración de fondos de pensiones a retirar hasta el 50% de los fondos para la compra o amortización de un primer inmueble y genera un impacto social que contribuye en parte a la reactivación económica de nuestro país. Constituir una fuente de ingreso adicional y extraordinaria dirigida a la búsqueda de una vivienda propia, promover la amortización del crédito, de algún crédito hipotecario y la posibilidad de pagar o amortizar deudas contraídas con el sistema financiero. La inversión en vivienda impactará directamente en más puestos de trabajo en el sector construcción, así como en todos los insumos y productos que estos involucren que generen un movimiento en los diversos sectores económicos de la construcción, incluyendo el transporte. Antecedentes, retiro de ahorro previsional durante la pandemia, hay una información aquí de decreto de urgencia, las leyes, más decreto de urgencia, proyecto de ley que modifique el artículo 40 que es la propuesta del TUO de la ley del sistema privado de pensiones autorizando la disponibilidad de hasta el 50% de los fondos de las AFP. Artículo primero, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 40 del TUO de la ley del sistema privado de pensiones del decreto supremo 05497EF y con ello autorizar a todo afiliado al sistema privado de administración de fondos de pensiones a retirar hasta el 50% de los fondos para la compra o amortización de un primer inmueble. Modificación del TUO de la ley del sistema privado de pensiones. Modifique ese artículo 40 del TUO del sistema aprobado por decreto supremo 054 en los siguientes términos. Los afiliados a la SPP podrán disponer de hasta el 50% del fondo acumulado en su cuenta individual de capitalización de aportes obligatorios para pagar la cota inicial para la compra de un primer inmueble siempre que se trate de un crédito hipotecario otorgado por una entidad del sistema financiero o una cooperativa de ahorro y crédito que solo opera en sus socios y que no está autorizada a captar recursos del público y operar con terceros en los niveles 2 y 3 inscritos en los registros de cooperativa de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público C pagar deudas contraídas con el sistema financiero el retiro del 50% del fondo de la FP permite que estas son las conclusiones que el que está que el porcentaje de aportantes que no cuenten con una casa propia a la fecha tengan la posibilidad de adquirir una casa propia recibiendo un monto de dinero suficiente para cubrir debidamente esta necesidad o al menos amortizarla este alivio no se ha podido observar con gran impacto en lo relacionado a las hipotecas de hogares que si bien tuvo una reducción en el 2020 a la fecha esta mejora ha desacelerado y mediante este proyecto de ley se busca que se impacte realmente en este aspecto y exista una verdadera mejora en el pago de hipotecas de los hogares peruanos en ese sentido señora presidenta el proyecto de ley permitirá no solo acceder a la primera vivienda y pagar un crédito hipotecario sino también habrá la posibilidad de que los peruanos puedan cumplir diversas obligaciones contraídas en el sistema financiero para ese sector para ese para ese para ese ese objetivo conclusiones tener en cuenta que las deudas cualquiera sea su tipo genera un grado importante de estrés y ansiedad en las personas teniendo una influencia destructiva y negativa en las relaciones con familiares amigos y compañeros de trabajo este proyecto de ley permitirá otorgar estabilidad económica o menguarla y emocional a miles de familias tener en cuenta como ejemplo que las medidas previamente adoptadas por el estado respecto al retiro del CTS y AFP han tenido un impacto positivo en el sector económico pues dichas acciones permitieron una reducción en las deudas de las familias peruanas aportando un gran alivio a dichas cargas familiares de los peruanos con todo ello señor señora presidenta dejo su buen criterio y al criterio de señores congresistas aprobar esta iniciativa de ley muchísimas gracias muy gentil gracias congresista si alguno de los congresistas quisiera hacer el uso de la palabra lo puede solicitar en este momento bueno no viendo ninguna consulta se le agradece la presentación del congresista José Lías Ábalos y le solicitamos que en el momento que crea conveniente puede abandonar la plataforma como octavo punto teníamos la sustentación del proyecto de ley 1256 por parte de la congresista María Grimaneza Acuña Peralta pero por haber solicitado licencia se reprogramará esta sustentación en el noveno punto tenemos el debate del dictamen recaído en el proyecto de ley 1177-CR que propone ley que fortalece el marco de la responsabilidad y la transferencia fiscal del sector público no financiero antes de iniciar el debate secretaria técnica por favor sírvase pasar lista para ver si contamos con el coro un correspondiente sí señora presidenta paso lista congresista montesa facho silvia maría presente congresista tacuri valdivia germán adolfo congresista tacuri valdivia germán adolfo congresista anderson ramírez carlos antonio congresista anderson ramírez carlos antonio congresista cea choqueganca oscar congresista tello montes nidardo edgar congresista tello montes nibardo edgar congresista tudela gutiérrez adriana josefina congresista tudela gutiérrez adriana josefina congresista david es presente secretaria disculpe están llamando disculpe sobre qué que se escuche entrecortado estábamos también señores congresistas estamos pasando lista para poder debatir el dictamen para visificar el coro estamos volviendo a pasar lista perfecto sí señor congresista dígame usted david atanasio david atanasio se le consignó su asistencia señor congresista tello montes david atanasio también se le consignó su asistencia congresista reyes can abel augusto congresista reyes can abel augusto congresista barbarán reyes rosángela andrea congresista barbara congresista barbara te le consignó su asistencia congresista morante figari jorge alberto congresista morante figari jorge alberto congresista lisa saburo lisa saburo carlos juan carlos martín por favor presidenta por temas de colectividad no he escuchado que estamos votando señor congresista estamos tomando lista para ver el corum para el dictamen llevarse a cabo el dictamen presente presente señora presidenta lisa saburo así es congresista morante figari jorge alberto congresista juárez gallegos carmen patricia presente presente congresista lópez ureña morante presente morante presente se le consignó su asistencia congresista morante congresista lópez ureña ilish frey presente señorita secretaria se le consignó su asistencia señor congresista congresista torres salinas rocío congresista torres salinas torres salinas presente se le consignó su asistencia señora congresista congresista cuña peralta maría grimaneza congresista luna galvez jose león congresista luna galvez jose león presente congresista montoya manrique jorge carlos congresista montoya manrique jorge carlos congresista herrera medina noelia roce viz presente congresista narro pasan narro sin grites oro congresista pasan narro presente se le consignó señora congresista señora congresista hay 11 congresistas hay coro señora congresista gracias señora secreta de tem entonces tenemos el debate congresista tacuri presente señor se le consignó su asistencia señor tacuri tenemos el debate del dictamen recaído en el proyecto de ley 177 2021 que propone ley que fortalece el marco de la responsabilidad de la transferencia fiscal del sector público no financiero estimados colegas el dictamen tiene por objeto fortalecer el marco el procedimiento la responsabilidad y la transparencia de las normas establecidas por el poder ejecutivo para el sector público no financiero mediante la comunicación oportuna de las opiniones técnicas del consejo fiscal al congreso de la república respecto de las normas que afectan el presupuesto público y las reglas fiscales el fundamento trae la transparencia como principio orientado a la gestión pública impone la necesidad de fortalecer la credibilidad y solidez de las marcos fiscales lo que será posible a través del debate sobre opiniones técnicas y la transparencia así como la predictibilidad de sus marcos macro fiscales el artículo 2.3 del decreto supremo 287 guión 2015 guión f que establece las disposiciones para la implementación y funcionamiento del consejo fiscal señala que las opiniones emitidas por el consejo fiscal no son vinculantes para el ministerio de economía y finanza no obstante en caso de opinión divergente y de considerarlo necesario podría sustentar técnicamente su opinión en ese sentido el presente dictamen establece que el MEF deberá de manera obligatoria sustentar su posición cuando ésta sea divergente a la del consejo fiscal de este modo se busca fortalecer institucionalmente al consejo fiscal en consecuencia estimados colegas por las consideraciones expuestas solicitamos el apoyo de los miembros de esta comisión para la aprobación del presente dictamen si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra lo puede solicitar en este momento congresista Luna Galvez tiene el uso de la palabra muchas gracias presidenta agradeciendo por haber agendado y sustentado el proyecto solo tengo unas pequeñas diferencias y es que el proyecto pretendía que este en el mismo tiempo que se le envía economía y finanzas en el mismo tiempo se ha enviado a la comisión de economía y a la y a la comisión de presupuesto de la república para que no ocurra lo que ocurrió la vez pasada que en un en un informe poco profesional ellos desacatan todos los marcos macroeconómicos multianual para los años 2022 2024 y no pasa nada y nosotros y nosotros somos los últimos que nos enteramos entonces eso quisiera que se mantenga porque he revisado los proyectos no hay ningún congresista que haya presentado otro proyecto o haya pedido que se modifique entonces por favor eso es una de las cosas importantes que el proyecto tiene que tener la claridad y los mismos tiempos igual como le envía economía nos debe enviar a la comisión de economía y la comisión de presupuesto para nosotros estar alterado estar enterados y poder analizar y reaccionar y poder investigar lo que somos economistas nos gusta esta materia saber de qué se está tratando porque puede irse desbarrancar el país otro tema importante también es que se le está quitando la oportunidad cuando hay elecciones no no proceda la información por eso le he remitido un texto sustitutorio que quisiera que la secretaria técnica lo lea porque en guarda en marca el espíritu y todo lo que hemos querido hacer y que yo lo veo bien con todo el planteamiento solo con estas pequeñas modificaciones que guardan la esencia la esencia es la transparencia la claridad y que nos llegue a la economía y finanzas y que llegue a presupuesto y que los economistas empecemos a analizar porque tenemos equipos también profesionales para ver si estamos yendo bien debemos ser bastante técnico pero cuando ya llega esto ya hizo lo que quiso el ejecutivo y no le hizo caso o simplemente lo pasó por encima y ya ordenó y ya voló en el marco macroeconómico ya está en otras cosas entonces definitivamente nosotros reaccionamos tarde entonces son los tiempos y la información clara la que debemos organizar yo le felicito por lo que está sustentando le agradezco la prioridad que tiene este proyecto y por favor que la secretaria técnica pueda leer el texto sustitutorio que mantiene el espíritu de lo que he pedido y lo que hubo también en un debate en la sesión de economía que somos los últimos que nos enteramos las cosas y ya tenemos que dar por hecho y entonces definitivamente tenemos que ir mejorando esto y contando con los equipos profesionales especializados que se tienen economía y finanza nosotros poder tener información clara y técnica para debatir y adelantarnos a los hechos por eso le pido por favor presidenta que la secretaria técnica lea el texto sustitutorio de lo que se ha aprobado ahí está clarísimo lo que tenemos que hacer muchas gracias presidenta y pongamos al voto el texto sustitutorio gracias congresista bueno queremos dar la bienvenida al congresista Anderson Ramírez Carlos que acaba de llegar a la sala de reunión muchas gracias señora presidenta para comenzar consignar mi asistencia aunque muy tarde mil disculpas pero estábamos en otra cosa que también es importante para el país buscar la unidad y el mejor entendimiento bueno secretaria técnica sirva a leer el texto sustitutorio señora presidenta señora presidenta congresista Morante Figari tiene luz a la palabra presidenta yo estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por el congresista Luna en el sentido de que tiene que estar la información oportuna porque como bien señalaba el congresista no puede ser posible que seamos los últimos en enterarnos de los informes que se emiten a través ya sea del consejo fiscal o ya sea del ministerio de economía y finanzas ya hemos visto como bien señala que en algún momento se han saltado todas las normas fiscales y se ha hecho digamos casi una fiesta con el presupuesto con el presupuesto público y nosotros al final somos los últimos en enterarnos y luego comienzan a disparar decretos de urgencia pero como locos y se termina de desbalancear totalmente el presupuesto y los conceptos macroeconómicos del estado eso creo que es bien importante en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con el congresista Luna sin embargo señora presidenta yo presenté la semana pasada un oficio a la comisión pidiendo que se adicione a este texto sustitutorio una un párrafo o una una modificación al artículo 15 del decreto legislativo en el segundo párrafo en el segundo punto del decreto del artículo 15 donde se señalara que los miembros del consejo fiscal son nombrados por cuatro años son cinco miembros son nombrados por cuatro años pero que la forma de designación de estos varíe a lo que está el día de hoy porque el día de hoy son designados por el gobierno aprobados por el gobierno y solamente manejados por ellos básicamente yo había planteado que esto se pudiera hacer de la siguiente forma que el a propuesta del ministerio economía y el presidente de la república se pueda remitir una lista al congreso de la república para la designación de los miembros del del comité fiscal del del comité fiscal y que puedan el congreso de la república a través de la comisión de economía hacer la evaluación del caso y proponer al pleno la designación de estos cinco miembros designando incluso al presidente o proponiendo quién sería el presidente del consejo fiscal eso lo había planteado señora presidente que bueno y que estos miembros del consejo fiscal solamente podían ser removidos pues por falta grave o renuncia o deceso no sé en qué estado quedó el oficio que envié la vez pasada pedí expresamente a través del documento que se pudiera incorporar a este proyecto de ley a este dictamen muchas gracias Tiene el uso la palabra la congresista Sigri Bazán Sí presidenta muchas gracias y solamente para expresar un poco mi opinión sobre este tema en donde parece muchas opiniones quieren dar a entender de que el ejecutivo no lo elige nadie cuando no es una arbitrariedad el porqué del ejecutivo es el ejecutivo y está ahí para trabajar temas además particularmente cuando se habla del MEF técnicos en el caso particular del Consejo Fiscal no podemos tampoco entrar a politizar el Consejo Fiscal pretendiendo que el Congreso sea el que tenga la elección en ese caso porque ya nos han dicho mucho esto estamos cayendo en un ánimo a veces creo yo ojalá me equivoque de parlamentarizar absolutamente todo si de algo digamos sirve la conexión entre Consejo Fiscal y Ejecutivo es que haya coherencia en las políticas económicas no podemos separar el Consejo Fiscal y decir hablo sobre la observación y la modificación que se plantea en particular que el Congreso sea que finalmente el que ponga el Consejo Fiscal cuando en realidad esa coherencia se perdería de aprobar este tipo de iniciativas yo creo que es innecesario pensar que de alguna manera el Congreso va a estar a cargo de la política económica fiscal del país cuando en realidad ese es un trabajo del mes y pues ya plantearnos un tercer espacio donde esto sea debatido me parece totalmente innecesario yo en todo caso ahí sí tengo mis discrepancias con los colegas y creo que podría de alguna manera también adelantar opinión sobre eso gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Anderson sí yo quiero comenzar coincidiendo con mi colega Sigue Bazán efectivamente el Congreso no puede pretender ser quien maneje la política económica de un país esa no es su función pero sí me parece importante creo que a la luz de la experiencia de la buena experiencia y de la mala experiencia que ha habido con el Consejo Fiscal hacer una más bien un proyecto de ley que fortalezca las atribuciones que tiene el Consejo Fiscal de hecho mi oficina viene trabajando este tema se llama de dos meses de manera sistemática hemos entrevistado a miembros actuales miembros pasados del Consejo Fiscal hemos investigado la casuística hemos hecho estudios comparativos y estamos listos para presentar ya un proyecto de ley en este sentido que a propósito también captura muchos de los temas presentados en el oficio de congresista Morante así que si me permite me gustaría sugerir más bien que el oficio por el momento lo pongamos de lado yo puedo sentarme por supuesto a conversar con mi colega Morante y presentamos si quiere la propuesta de ley de manera conjunta pero con todo el debido análisis porque efectivamente no estamos hablando de algo menor y efectivamente también el Ministerio de Economía y Finanza por supuesto que no puede tener una entidad que esté todo el tiempo revisando en inglés se dice second guessing que es básicamente poner en duda digamos esa no es su función pero sí ser una especie de espejo inteligente que le permita digamos reflexionar y a veces corregir otras veces no aceptar las recomendaciones del Consejo Fiscal pero en ningún caso ignorándolo entonces esa sería mi recomendación dejar de lado por el momento el oficio de mi colega Morante yo me siento con él conversamos sobre este proyecto de ley que hemos trabajado como le digo durante más de dos meses incluyendo reuniones con el propio Ministerio de Economía y Finanzas muy avanzados y creo que va a ser mucho más potente y va a tener además también un nivel de consenso necesario para mejorar la institucionalidad del Consejo Fiscal y mejorar el manejo de la política económica en el país gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista Takuri Valdivia muchas gracias presidenta sumando criterios sobre estos puntos que de repente lo manifiesta el congresista Morante de querer hacer algunas modificaciones requiere de mucho análisis requiere de porque cambia la esencia en realidad de lo que se estaba avanzando ya con la primera propuesta que ya usted estaba consolidando y eso significa empezar de nuevo entonces si es empezar de nuevo en todo caso tendría que pasar a un cuarto intermedio para poder hacer un análisis más profundo el congresista el congresista manifiesta que si se deja de lado mientras esa propuesta que tiene el congresista Morante entonces tendría la salvedad para poder continuar con la primera etapa que se ha podido avanzar por lo tanto también me auno al criterio del congresista Anderson de dejar de lado ese oficio y de repente si quieren pulir o profundizar más o especificar más bueno lo que sí debo ser claro es que hay una intencionalidad ahí de romper el equipo de hacer que el congreso pase a ser un filtro otra vez y de romper las estructuras que ellos tienen para poder trabajar de una manera sincronizada de una manera coordinada dentro del ministerio de economía creo que son los dos brazos que tienen que ir en cuanto a la política económica y en cuanto a la política fiscal que deben ir de la mano y eso de estar poniendo tú quedas tú no tú no cumples tú si cumples otra vez estaríamos viendo y tal vez la población y los técnicos estarían diciendo otra vez el nivel de obstruccionismo que hay y no queremos dar pie a ello me auno a la sugerencia del congresista Anderson muchas gracias señora presidenta gracias congresista tiene luz a la palabra congresista patricia juárez señora presidenta el congresista morante estaba pidiendo la palabra si me permite puedo cederle un espacio para que él pueda completar su idea como no congresista congresista morante figari tiene luz a la palabra sí presidenta yo efectivamente presenté este oficio en la semana pasada es ciertamente es incorporar un tema realmente nuevo en el en el dictamen que no se ha tocado sin embargo para informarle también ya debe haber llegado a la comisión no he visto si está en la lista de los proyectos que han llegado pero también presentamos un proyecto de ley justamente en este sentido en la modificación del segundo del punto número 2 del artículo 15 de la ley que regula el consejo fiscal al respecto solamente me permito hacerle unas precisiones a quienes establecen que se está parlamentarizando el tema o que en su defecto se está pretendiendo incorporar al parlamento del manejo de la política fiscal me permito recordarles que es el congreso de la república que aprueba la ley general de presupuesto cada año además aprueba la ley de endeudamiento y además también aprueba la ley de equilibrio fiscal del Perú o sea es decir el congreso de la república a través de la comisión de presupuesto y a través de nuestras funciones constitucionales somos quienes aprobamos toda esta normatividad y quienes debemos ser los fiscalizadores que efectivamente se cumpla en ese sentido también creo que la participación del congreso de la república sobre todo ojo no olvidemos que en este proyecto de ley tal como lo estoy señalando y en el oficio que envié se indica que quienes proponen a los miembros del consejo fiscal es el ministerio de economía junto con el presidente de la república o sea no es que salen del congreso son propuestos por ellos y es el congreso que evalúa y luego designa pero bueno eso por lo que veo una cantidad significativa de colegas están por el tema de que se evalúe más y yo quisiera dejar que al criterio de usted de la presidencia o si no someter a votos es que esto se puede ver en este momento o tal vez más adelante analizando el proyecto de ley que ya presentamos la semana pasada gracias congresista tiene luz a la palabra congresista Patricia gracias señora presidenta yo quería hacer mención la importancia que tiene realmente el consejo fiscal efectivamente tiene que ser un organismo independiente efectivamente en esos momentos depende del ministerio de economía y finanzas y ya hemos visto algunos intentos hace muy poco tiempo de querer cambiar a los miembros del consejo fiscal porque han habido algunas posiciones que ha tenido que han sido absolutamente objetivas y me quiero referir por ejemplo a los decretos de urgencia que han sido materia de debate en la comisión de constitución el consejo fiscal ha tenido opiniones objetivas y expresando su preocupación respecto a las decisiones que estaba tomando en ese momento el ministerio de economía y finanzas y el ejecutivo sobre la dación de estos decretos de urgencia entonces por eso es importante que el consejo fiscal mantenga esta autonomía que efectivamente se mejore las condiciones en cómo se designan a los miembros efectivamente para mantener esa objetividad que es la que debe tener esta institución efectivamente algunas personas o algunas personas que opinan señalan que lo que se estaría pretendiendo es parlamentarizar realmente estos temas y no más bien lo que se quiere en muchas de las cosas que se toman no es que el congreso tenga las atribuciones como por ejemplo la cuestión de confianza en donde lo que se está diciendo es el presidente de la república el que tiene toda la atribución de escoger a sus ministros y más bien el congreso debe dejar que lo haga con absoluta y total libertad entonces no es exacto el señalar que se está pretendiendo que el congreso tenga mayores atribuciones sino al contrario que las instituciones cumplan los objetivos para los que se digamos se eligen se designan las funciones que tienen de manera objetiva y sin tener ningún tipo de injerencia política al igual que mis compañeros creo que siendo una institución tan relevante para el manejo de la política económica y el manejo fiscal me parecería sugeriría que se pudiera hacer un mayor debate especialmente cuando tenemos este proyecto de ley que ha sido presentado recientemente y el que estaría también teniendo el congresista Anderson en posibilidad de presentar rápidamente para mejorar las formas de designación de 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 los miembros en el consejo fiscal pero igual señora presidenta con absoluto respeto yo lo dejo a la decisión que tome la presidencia muchas gracias gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista Anderson si yo quiero tomar simplemente lo último que ha dicho mi colega Patricia Juárez efectivamente creo que el tema es lo suficientemente importante para demandar un debate un poco más amplio con un poquitito más también de información de calidad porque por ejemplo nosotros que hemos revisado toda la casuística y la y la este y un análisis comparativo digamos con otros consejos fiscales en diferentes partes del mundo le puedo decir por ejemplo que en ningún caso las recomendaciones de un consejo fiscal son este digamos de aceptación obligatoria por parte del ministerio de economía y finanzas es un tema importantísimo porque si no estaríamos sustituyendo digamos las responsabilidades que cada quien tiene que tener el ejecutivo tiene que ejecutar ellos son los que finalmente van a ser responsables o no de la política de la política económica pero ese es un tema por ejemplo que requiere evidencia entonces nosotros tenemos la evidencia tenemos todo ese tipo de cosas así que si yo estaría muy dispuesto y agradezco por supuesto la iniciativa de la de la congresista Juárez para que este tema lo veamos a profundidad por su importancia este en un debate y si nos dan por favor el tiempo nosotros hoy día mismo podríamos o mañana podemos presentar nuestro proyecto de ley porque ya hemos hecho todo el análisis este dos meses de trabajo en este sentido entrevistando uno a uno a miembros actuales y del pasado ¿no? y creemos que tenemos suficientes bases digamos para poder generar un debate inteligente que no que no sea que no corrija un error creando o una debilidad creando mayores debilidades muchas gracias tiene el uso la palabra el congresista Luna Galvez presidenta yo estoy de acuerdo con lo que dice el congresista mi amigo Andrés o Patricia congresista Morante totalmente de acuerdo es un tema que tiene que analizarse ampliamente porque va a implicar incluso hasta tema constitucional de valor de poderes e incluso inferencias eso sobre es un análisis bastante profundo que tienen que analizar desde el punto técnico económico y del punto incluso constitucional de acuerdo a mi experiencia ese no es el tema de este momento en este momento el tema es si como está la comisión nos va a mantener informados en el mismo tiempo y en la misma oportunidad a la comisión de economía y a la comisión de presupuesto que es una falla que está ocurriendo y eso está está permitiendo que nosotros no tengamos ni opinión y seamos los últimos que nos enteramos de lo que está pasando y de lo que está ocurriendo en economía cuando cada profesional de nosotros tiene un equipo de economistas un equipo de trabajo para poder con conocimiento emitir opiniones en la comisión de presupuesto y en la comisión de economía por eso le pido por favor que este lean el el proyecto sustitutorio que he presentado y se vote porque es simple es dar obligar a que estemos contemos con conocimiento y en oportunidad la información y los informes de de este grupo de trabajo que es altamente técnico y debe ser técnico y como dice Carlos debe mantener y de su dependencia pero tiene que analizarse desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista constitucional porque puede incluso empezar a hacer desbalancear el equilibrio que hay entre el ejecutivo y el legislativo entonces es otro tema de análisis y de y de opinión yo le estoy pidiendo solamente un tema profundo que sea más transparente que sea más claro que la información llegue más oportuna y tomemos decisión eso es y todo eso está en el texto sustitutorio es simple este proyecto realmente es un proyecto simple muchas gracias presidente gracias congresista luna congresista anderson si yo quiero este concordar totalmente con mi colega pepe luna porque en este caso específico en el proyecto digamos de ley que fortalece el marco de la responsabilidad la transparencia se está haciendo en un solo punto que es la necesidad de que la información fluya en el mismo momento para que tengamos los mismos elementos de decisión no constituye no un cambio fundamental en la naturaleza este del consejo fiscal como tal el proyecto de ley que si estamos trabajando que como digo yo tiene puntos de coincidencia con el oficio del del congresista morante si tiene algunas otras consideraciones que deberían ser por eso digo debatidas y después votadas no pero este en aras de digamos de la inmediatez y de la necesidad de contar con esta información este en de manera oportuna porque efectivamente uno está a desventaja digamos para poder hacer el seguimiento a nosotros por ejemplo nos costó mucho este enterarnos de los de los de los decretos supremos y de cómo habían sido ejecutados no porque esa información pues este no necesariamente es transparente no necesariamente llega a la hora entonces si creo que deberíamos votar el texto sustitutorio de 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 mi colega luna no y este y a mí me gustaría conversar este con mi colega morante para hacer quizás la propuesta de manera conjunta no de revisión de fortalecimiento del consejo fiscal como tal pero esto es muy específico y esto creo que además también urge este urge porque porque hay una serie de cosas que están sucediendo no y el y el congreso en ese sentido no puede estar digamos actuando a ciegas o en desventaja asimétrica en materia de información así que por eso me gustaría pedir una cuestión previa no este en este sentido para que para que votemos este el la propuesta de mi colega luna no y espero que sea aprobada sinceramente gracias gracias congresista bueno entonces como hay una cuestión previa vamos a votar por el texto sustitutorio del congresista luna gálvez donde pide que el consejo fiscal en ambos casos remita sus opiniones en el mismo plazo a la comisión de presupuesto y cuenta general de la república y economía banca finanza inteligencia financiera señora secretaria técnica por favor paso lista señora presidenta no ya me voto por la votación congresista montesa montesa facho silva maría a favor congresista tacuri valdivia germán adolfo a favor congresista anderson ramírez carlos antonio congresista congresista ceazo choquebanca choquechambi óscar congresista tello montes nidardo edgar congresista tello montes nibardo edgar congresista tudela gutiérrez adriana josefina congresista dave latanasio pasión neomidas congresista reyes can abel augusto congresista barbarán reyes rosángela andrea congresista barbarán reyes rosángela andrea congresista morante figari jorge alberto a favor pero sin embargo señora presidenta quisiera que se precise algo estamos votando una cuestión previa para ver para que se vea el proyecto sustitutorio presentado por el congresista luna sin embargo no se ha leído y por último debería ser sometido también a cargo de reacción o algo así no sé muy bien porque es que se plantea esta cuestión previa para votar un texto sustitutorio congresista morante yo he leído el texto sustitutorio estamos en votación por favor ya ok entonces a favor del texto sustitutorio congresista lisa saburo lisa saburo juan carlos martín a favor congresista barbarán por favor a favor disculpe congresista barbarán a favor se le consigna su votación a favor congresista barbarán congresista juárez gallegos carmen patricia a favor con cargo a redacción porque digamos no se ha leído el texto final congresista lureña lópez ureña ilish frem con que a favor señorita secretaria se le consigna su votación congresista torres salinas rocío con congresista torres salida a favor congresista acuña peralta grimaneza congresista luna galvez josé león a favor teyo montes a favor se le consigna su votación congresista congresista tello montes congresista luna galvez josé león a favor congresista montoya manrique jorge carlos carlos señor congresista montoya manrique jose jorge carlos congresista montoya se nota que está hablando pero no se le escucha si señor por favor considerar mi asistencia también se le consigna su asistencia también congresista montoya congresista herrera medina noelia rosebit congresista herrera medina noelia rosebit congresista bazán narro sigri tesoro a favor catorce votos a favor señora señora presidenta han aprobado la cuestión previa del no en contra congresista señora presidenta catorce votos a favor no hay no hay cero abstenciones y ser en contra aprobado por unanimidad bueno aprobado por unanimidad el texto sus historias con cargo de redacción pero voy a leer para los señores congresistas tomen conocimiento del texto sustitutorio el artículo 13 aprobación y publicación del marco macroeconómico multianual 13.1 el ministerio de economía y finanzas remite al consejo fiscal a más tardar el 31 de julio de cada año el proyecto de marco macroeconómico multianual para su opinión técnica dentro de los siguientes 15 días calendarios previo a la aprobación del consejo de ministros las opiniones emitidas por el consejo fiscal no son vinculantes para el ministerio de economía y finanza no obstante en caso de opiniones divergentes y de considerar lo necesario deberá sustentar técnicamente su posición en el año de las elecciones generales el ministerio de economía y finanza debe remitir el marco macroeconómico multianual a más tardar el 20 de agosto de dicho año para su opinión técnica dentro de los siguientes cinco días calendarios previo a la aprobación del consejo de ministro el consejo fiscal en ambos casos remite sus opiniones además y en el mismo plazo a la comisión de presupuesto y cuenta general de la república y economía banca finanza e inteligencia financiera el último párrafo es el texto sustitutorio vamos a someter a votación el texto sustitutorio señora congresista señora secretaria técnica señora presidenta señora presidenta por un tema de técnica legislativa creo que dice al final a las comisiones tal y tal a la comisión de presupuesto de la economía debería de concluir del congreso de la república bien congresista señora secretaria técnica sírvase llamar a votación nominal votación nominal de los señores congresistas Montesa silvia maría a favor congresista tacuri valdivia germán adolfo congresista tacuri valdivia germán adolfo congresista anderson ramírez carlos antonio a favor congresistas seacho que chambio oscar congresista tello montes nidardo edgar congresista tello montes nidardo edgar tello montes a favor congresista tudela gutiérrez adriana josefina congresista tudela gutiérrez adriana josefina congresista dávila tanacio pasión neomidas congresista dávila tanacio pasión neomidas congresista dávila tanacio a favor dávila tanacio a favor se le consigna su votación señor congresista congresista reyes can abel augusto congresista reyes can abel augusto congresista barbarán reyes rosángel rosángel andrea congresista a favor se le consigna su votación congresista morante figares josea jorge alberto a favor congresista congresista lizasaburu juan carlos martín congresista lizasaburu lizasaburu juan carlos martín a favor congresista juárez gallegos carmen patricia a favor congresista lópez ureña ilish frel a favor congresista torres salinas rocío torres salinas a favor congresista cuña peralta maría grimaneza congresista cuña peralta maría grimaneza congresista lunes galves jose león a favor congresista montoya manrique jorge carlos a favor congresista herrera medina noelia rosebit congresista herrera medina noelia rosebit congresista bazán narro sigri tesoro en contra 2 2 congresista Adriana tu de la favor por favor concierto mi voto gracias takuri abstención perdón takuri abstención takuri abstención tu de la favor 14 votos a favor 14 votos a favor una votación en contra y una extensión aprobado por mayoría señora presidenta gracias secretaria técnica entonces el proyecto de ley 177 fue aprobado por mayoría finalmente se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el coro reglamentario en la presente sesión señora secretaria técnica silva se llamara votación nominal la votación nominal paso lista señora presidenta montesa facho silva maría a favor congresista takuri valdivia germán adolfo a favor congresista anderson ramírez carlos alconio congresista se ha hecho que se ha hecho que chambi oscar congresista tello montes nidardo esgar congresista tello montes nibardo esgar congresista tudela gutiérrez adriana josefina congresista tudela gutiérrez adriana josefina congresista tudela gutiérrez adriana josefina congresista dávila atanasio pasión noemidas dávila atanasio a favor congresista reyes can abel augusto congresista barbara reyes rosángel andrea con congresista barbara reyes rosángel andrea congresista morante figari jorge adverto a favor congresista barbara a favor congresista barbara a favor se le consigna su votación con barbara muchísimas gracias congresista lisa saburo lisa saburo juan carlos martín a favor congresista juárez gallegos carmen a favor congresista lópez ureña y lifren congresista a favor se le consigna su votación a favor congresista lópez ureña congresista torres salinas rocío teo montes a favor congresista torres salinas rocío a favor si secretaria técnica a favor congresista tello montes se le consigna su votación a favor congresista tello montes a favor si señor congresista se le consigna su votación congresista cuña alta maría grimaneza congresista lópez galvez jose león luna a favor luna galvez jose león ok congresista monstruo llaman rica carlos jorge carlos a favor congresista herrera medina noelia rose herrera medina rose congresista herrera medina noelia rose salió congresista bazán narro sigri tesoro a favor 14 votos a favor cero abstención ha sido aprobada señora con señora presidenta aprobado por unanimidad no habiendo más asunto que tratar siendo las 13 horas con 33 minutos se levanta la sesión agradeciendo la participación de los señores congresistas buenas tardes gracias presidenta hasta luego buenas tardes hasta luego muchas gracias 12 con 30 lo pasas de la semana si la última vez representación la siguiente la siguiente ¿no? ¿de acuerdo? este quiero ver mi perspectiva o sea cómo va a estar alineado ¿entendrán? ¿de acuerdo? sí porque lo único que dicen me supongo estoy transformando es una las 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 Gracias.